Ahora comprar en línea es más fácil, rápido y seguro. Ingresa a nuestra página www.cultura.gov.sv, pleca Compra en Línea, a través de tu computadora, tablet o dispositivo móvil. Elige entre espacios culturales, productos culturales, conciertos y presentaciones. Llena el formulario, realiza tu pago, obtén tus entradas a través de tu correo electrónico y disfruta de la experiencia.